¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Soy Electrosen y aquí estamos en un vídeo más de Last Guardian. Creo que en el 8. Nos habíamos quedado aquí. Justo habíamos subido. Y tenemos aquí una... una bicha de estas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tiene cabeza. Y he intentado subir una de las cabezas de abajo. No ha habido... Muchísima madernera. Lo he intentado mil veces y no hay manera. Saltando con la cosa esa, poniéndolo solo y... nada, nada. Que no hay forma. Y sin cabeza no puedo moverlo. Y si no lo puedo mover, no puedo coger el barril que hay atrás. Básicamente, ¿ves? Ahí hay un barril. Así que nada. Fuck the system. Vámonos, trico. ¡Uh! Que me mato. Luego tenemos esto que está cerrado. Y el otro sitio por el que venimos. ¡Uy! Me ha pegado el bostezo, trico. Y... Este es el único camino posible, por lo tanto. Vamos a ver si hay algo por abajo. No. ¡Y por arriba! Bueno, no veo ningún camino. Más que este, claro. ¿Podrá pasar por aquí, trico, sin que se rompa todo? Y efectivamente, he mirado los primeros vídeos y tiene los cuernos cada vez más grandes. Así que, ¡uh! Que me mato. Parece ser que la comida... ...le hace crecer los cuernos. ¡Uah! Tío, me muero. A ver si me espabilo. Oye, pero si estoy aquí, al otro lado. De la que está cerrada. ¿Por qué? ¿Para qué? Espera, espera. No, no, no. No te vayas sin mí, por favor. ¡Menos mal! Ha faltado un pelo. Anda que te lo pinzas mucho, eh, trico. Pues eso significa... ...no saltes... ...no saltes... ...quieto. Significa que para desbloquear ese... ...esa estatua que hay ahí... ...hay que subir una de las capetas de abajo. Y ya verás tú cómo, pero bueno. Que seguro que se puede. Oye, se ha quedado mirando ahí. Antes de avanzar. Por ahí también se puede saltar a algún sitio. Gracias, trico. Ayudándome desde siempre, eh. Pero creo que no, eh. Nada, que va. Tampoco puedes con una cabeza de... ...de estatua... ...montarte en trico, así que... ...triko. Fokusame, trico. Fokusame, eh. ¿Me entiendes? ¡Trapa! Buena esa. Vale. Ahí arriba hay un camino. Imagino que sí puede decir por ahí. No creo que haya más historia, ¿no? ¿Verdad, trico? ¡Para arriba, trico! ¡Salta, trico! ¡Dale! ¡Holi! ¿Eso es agua o me lo está apareciendo? A ver, que no veo nada, trico. Sí, 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 sí. Es agua. ¡Pues! No me deja saltar. ¡Descolgarme! ¡Descolgándome! Ahora me entiendes a bucear. Lo que significa que aquí sí que hay que bucear para algo. Mola como mira. Al trico le gustan los charquitos de agua, pero lo que sea profundo parece que no. Vale, antes de bucear vamos a echar un ojete rápido. No parece que haya nada por aquí. Y... Que me espiño. Nada, esto es simplemente el otro lado. Donde venimos. Y parece que habrá que bucear por debajo de la otra puerta o algo así. ¡No! ¡No te caigas! ¡Dumy de mi corazón! No sé si se va a atrever, ¿eh? Pues nada. ¡Está metido! ¡Venga, oleada! ¡Ey! ¡Sabes nadar! Se va a ir directo a la tierra, supongo. Bueno, tierra. A ver... No, por aquí no. Más abajo hay algo. Esto porque hay un botón para bucear. Pero no hay un botón para salir del agua. O sea, realmente aunque tire para arriba la vista... ¿Cómo salgo? O sea... Así bajo. ¿Y con triángulo subo? Sí. Gracias por enseñarme el tutorial. ¿Hay algo? Por ahí se puede pasar, ¿verdad? Hay impresión de que me voy a ahogar. ¡Uf! Los cambios de dirección bajo el agua... ¡Uf! Complicadetes, ¿eh? Se está ahogandito. No, al menos es agua limpia y no es verdosa. ¿Y si subes, compañero? ¿Qué me estás contando, compañero? Ah, o sea, que aquí es con círculo, que es agarrar en lugar de con triángulo, que es saltar y trepar y subir escaleras. Ok. No me convence, pero vale. Bueno, esto realmente... No tiene salida aún. Pero creo que hay un más abajo. ¿O no? Eso es un... Ah, sí, sí, sí. Ah, pues sí que es por aquí, entonces. Tienes que adentrarte más, Trico, campeón. Para que yo llegue ahí arriba. Ah, pues no, no, que no hay nada. Me lo ha aparecido desde ahí abajo. Ah, pues no hay nada. Vaya. ¿Cuál es el objetivo de todo esto, entonces? Si de aquí vengo. Me encanta. Que escucho yo que se está cayendo. ¿Qué ha pasado con Trico? ¿No acabas de desaparecer? ¿No acabas de desaparecer? No veo nada. Voy a morir ahogado. Porque no veo nada. Lo único que he hecho es volver por donde... Donde estaba, ¿verdad? Me he puesto, me he puesto a coger aire. Sinceramente no sé para qué he abierto esa compuerta. Uy, que le ha dado el micro. Solo se ha abierto esa, ¿no? Bueno, aquí vengo. Y las del otro lado siguen cerradas también, imagínate. Ajá. Hay algo que no estoy viendo. A ver. Anda, si se pueden reactivar. No, no se puede. Si, aquí no hay nada. Puerdito bella puerta con un montón de pinchos, ¿eh? ¿Sero que no se puede volver a reactivar ni nada? No. Pues nada. Yo qué sé. No, te enganches. Bájame mirar. Bueno, pues nada. Pues no puedo mirar. Y de ahí no has abierto nada tampoco. No. Ey. Pero ¿cómo he llegado hasta ahí? ¿Cuál hay algún... Algún tapón? A ver si se vacía todo esto. Compañero, no sé si voy a llegar vivo hasta ahí abajo. No hay nada más, ¿no? A estas alturas. A ver, coge aire. Abajo. ¿Ahí hay una cadena? ¿Ahí hay una cadena? ¿Veis que ahí hay como una cadena? El problema es que no me puedo mover mientras estoy bajando. No, no. Creo que es que no estoy bajando más. Está haciendo el paripe. Vale, tengo un límite de altura. Y él solito... Busca... Busca la salida. Pues... Me tiene intrigado este puzzle, tío. Claro, parece... Como que tengo que... Bajar el nivel del agua. Ah, no. Claro, yo vengo de ese lado. ¿Qué coño? Claro, tengo que bajar el nivel del agua. Pero, ¿cómo? Trico, ¿alguna idea? Yo estoy per... Perplejo. Nada por aquí. ¿Se te ocurre algo, Trico? Por aquí arriba no hay nada de nada. ¿No puedes tirar una columna de estas y... Fuck the system a la mierda del mundo? Empuja, empuja y romperlo todo. Estos cambios de cámara que te hacen un... Apagado en negro, es raro. Es que me ha servido abrir esa puerta. Eso, eso. Tú... Tú... Tú gruñale al agua. Joder, justifico a saltar. Y vas a hacer algo. Ah, 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 ah. Se me ocurre una cosa. Igual puedo bucear... Mucho más con Trico. Veo lagunas en el plan, eh. Ah, pues sí, 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 sí. Ah, lo que hemos abierto es también la puerta de abajo. Fuck the system. No veo nada, pero mola. Ea. Para la... Para la tierra, para la roca. Y ahí, lo has hecho bien. Bueno, pues ya voy yo, campeón. No, vale, así que vas. Cuánta luz. ¿Se habrá limpiado de la sangre? A ver, Trico. Qué guay. Te has limpiado. Mola. Vale, ahí tenemos una puertecilla. Que habrá que... Llegar a ella, imagino. Ahí hay una cerrada. Así que supongo que habrá que abrirla. Trico, no te muevas tanto. A ver, Trico. Necesito que vayas para allá. Para allá. Para el agua que tanto te gusta. Igual puedo llegar sin Trico. Y estoy aquí haciendo el pan, Filo. No, no, no puedo llegar sin Trico, fijo. Le he dado sin querer hacia esa dirección. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No te vayas tan para arriba, Trico Y ayúdame con esto Ay, 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 la has clavao, Trico Ay, 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 te quiero vier Te quiero vier No, 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 te lees, porfa Ok, me vale Ah, coño, que es solo un extra ¿Cómo se lo voy a dar? Sí, sí, solo un extra Bueno, un extra, no sé El logro ya no lo puedo conseguir porque me he dejado al menos uno Coge Buena Ah, espera, igual puedo trepar por algún lado Vaya Me encanta Aperto hacia la derecha Y el salto es el de un retrasado mental Con serios problemas Psicomotrices Uf, qué susto yo No me jodas, eh, no me jodas No, a la derecha Dumi, por favor Gracias Gracias Es muy tedioso Sus andares me enamoran Igual no tiene nada que ver Estoy haciendo los gilipollas La posibilidad es muy grande Sí, sí No puedo salir del área Veamos si llego hasta esta columna Para ver Maldita Por culo No creo que sea por ahí Ahora es cuando sí, ya verás No, no, ahí no hay nada Igual ahí hay un abujero No creo Qué muy mal parido estaría Porque ya lo he intentado Conste En acta Hola, trico Parece que la única salida es esa Así que Imagino Que va a tocar bucear Sigo todo loco con el logro De los trajes de trico Digo, de Dumi ¡Ah! ¿Y hay un logro? ¿Qué es? Pinta a trico Con cero ¿Cómo? Mi mente macabra Ha pensado en Que lo Llenen de lanzas Y se pinta entero de rojo Pero no sé Por favor ¿Podrías subir? Vale Estoy en el otro lado Ajá Y las escaleras Están allá abajo No puede ser tan fácil ¿Verdad? Que no Hombre, se me ocurre Así como lo cura Pero no creo que funcione Que trico salte Lleva un pedazo De ola mortal ¿Qué está haciendo? Ah, se está yendo A ver si la salta Desde el Desde el risco Con la ola Me arrastro Tiene cara de sudar De mí Muy fuerte La animación de nadar Se la han currado cero También te lo digo Dime que sí Dime que sí Que mi plan Es una majestuosidad Perfecto Solo había que esperar Que le diese la gana Pero trico Que hay que bucear Trico ¿No? Sí, ahí está La otra puerta Me haría poder llamar A trico bajo el agua Y se muere Solita No, venga esto Ya voy yo Tío, por favor Estas cosas tocan un poco Las pelotitas Bueno, me vamos Por tricos brindemos Espere que estoy muy alto A ver aquí Ahí te quería ver yo Pero qué cojones Pero si está abierto Lo acabo de ver Tío No me hagas eso Tío Trico Una cosa es que pretenden Que esto sea ahí Ah, pero Otra que hagas eso Y cuando quiera El logro de pasarme En cinco horas ¿Qué haré? Rezarle a Dios ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Venga, muy bien Trico Vamos a volver a intentar Justo Bien 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 Por favor no des la vuelta ahora por favor Vaya Solucionado Cargando manto Igual Dummy se muere un poco ¿no? Llevamos un rato bajo el agua Igual por eso no quería meterse Los brillos mojados Están chulillos El pelo no Ahora volvemos a encontrar el espejo Dime que sí Si se lo ha tragado el trico Tardo o temprano tiene que cagarlo Pero aquí no hace falta que busque secretos ni leches Porque sin trico No hay barriles que darle Oh que malo cuando no es a trico Dice trico No es lo que más confianza me da No es lo que más confianza me da Hay otro Hay otro ¿Y dónde sacas la cabeza? ¿Todo ok? Bien Estamos enterrados Vale Para llegar hasta ahí le damos a Trico Hay más pisos A ver si tira para arriba o vuelve para allá A ver si tira para arriba No va a bajar otro, ¿verdad? Hombre, igual no hay más pisos realmente Vale Pues se puede ir por aquí Sin más El muro era malo, pero la verandilla Es de las buenas Hombre, yo creo que ya, ¿no? Aquí hay que volver con Trico Porque si no no me explico lo del barril De verdad Hay que quedarse los todos en teoría Esto está reconstruido A mí no me engañas Intuyo que hay que hacer esto Porque Como hago como siempre Y respondo cuando les haga la del Ya sabéis A ver si no hay nada más que hacer, ¿no? Y hasta ahora solo susurra Pero de golpe grita Vaya, pues sí que hay más que hacer Se cae Sí Estaba esperando el feedback del sonido Para deciros 10 metros Pero nunca sonó Maldición Eres un poco Retrasado Mental Eres la cosa más tonta que existe 10 metros No tiene gracia No, tío Ah, vale Es aquí Pensaba que estaba el primer O sea, al otro lado todavía Vamos, Dumi Vale, esto voy a intentar Empujarlo con más cuidado Aquí hay una pluma negra Muy sospechosa Esto es lo que intentaba antes Por cierto ¿Puedo coger la pluma? En la portada sale Dumi con una pluma No, no puedo Pero no son las de trico, ¿verdad? Son muy Negros, rojizas Ah, podrían ser de sangre Uh, estaré herido ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quieres trepar? Para abajo hay algo No lo sabemos No, creo que no Parece que aquí ha habido un animal herido Todos los fuegos encendidos Que no se acaban nunca Un maldito fuego mágico De la era medieval Joder, si lo han desplumado entero Es curioso En este juego El tema de la música Hay muy poquita Es como tranquilete El ambiente Está guay Hay dos opciones Una que sea trico Y otra que no Ah, mira Hay música bonita Eso es que es trico Pues hubiera sido Topo de épico Que no fuera él Esperaba otra cosa A ver ¿A que no será él? Y la música Es un troleo Uy, yo lo veo Muy malo Unas uñas Muy oscuras Llenas de maldad Míralo No es él ¡Páquate los huevos! Que estoy pisando por el medio Y se rompe por el final Mira, sí que tiene Los cornos completos Si no me muevo No me ve Es como un tirano aza Iroh, no se rompe aquí Corea O nomástico Y ama Nego ex So Y Y Y Y Y Y Y Y No, 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 no. Sí, porque estaba todo lleno de plumas con sangre y todo el rollo. Hombre, el trigo creo que sabría saltar hasta donde estoy para comerme, ¿eh? Como no te des un poco más de prisa, Dumi. Este se te come y no se te escupe. Bueno, no se te caga. Pues justo cuando me has encontrado la cola de trigo, bueno, de este trigo. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, eh, han puesto una musiqueta bonita y digo, mira, pues te vas a hacer trigo, pues, ¿no? Tócate las pelotas. ¿No tenéis la agujera ahí? Ay, me pica. Estoy a medio de un estornudo. Oye, con este punto de vista no puedo saber a dónde ir. Me ha comido milagro. Pero es que, tío, es que no veo. ¿Qué esperan? Que salte a lo loco. Es muy tonto este niño. Sí, sí, yo también la busco. Pero la cámara no me ayuda. ¿Por qué no subo un poquito más lento? ¡Pero tío! No puede gastar, ¿no? Por aquí ya no puede pasar. Nos lo encontraremos de cara, ¿verdad? Ah, no, no. Vamos a llamarlo. Hola. Hola. No puedes hacer nada. ¿Qué pasa? Sit. Sit. Coño, que reviene agujero. Sit. Sit. Pero esto es raro. Que haya un agujero ahí. Bueno, es que igual hay que volver con Trico, claro. Con el original. ¿De qué coño sirve todo esto? Si la salida ya la tengo al otro lado, ¿no? Ah, no, que era por arriba. O sea, es por arriba la salida. ¿Y entonces abajo qué hay? Vamos a verlo, aunque sea por los noles. ¿Dónde está atacando ahora? ¿Dónde está atacando ahora? Esto es solo para verlo. Esto es solo para verlo. Y para que te maten cuando... No me está dejando cambiar la cámara hacia atrás. Está girando sobre sí mismo muy lentamente. No veo nada. Uf. Terrible. Sube, campeón. Como dice, que aquí se me puede comer. Vale, y tú justo te quedas ahí parado. Pero si cada vez que salta de una altura como esa pierde el equilibrio, ¿cómo lo voy a hacer? Madre. Esto va a ser muy tedioso. No, tío, lo había hecho bien. Tío, no lo entiendo, de verdad. No me jodas que no he llegado. A ver. Vamos a probar más a la derecha, a ver si... Yo no lo entiendo. No, no soy gilipollas. Joder. ¿Y ahora qué? ¡No, tío! Tampoco lo entiendo muy bien, ¿eh? Si es como creo, no sé yo... Cómo va a salir el tema. Vale, hay que esperarse hasta que... Parece que se caiga. ¿Perdí un salto o no llego? ¿Apenas llego a esto? ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah, sí, sí! Ahora sí, ¿no? Que nos lo hemos quitado de encima. ¿Un tirco fake? Le llamaremos tirco fake. Aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Sí. ¿Vuelve a comunicar esto? No. ¡Cojones que sí! Y tiene la pinta de que va a saltar. ¡Oh, mira! Una jaula. Y pasaremos delante de él. Nada puede salir mal. ¿Dentro hay algo? ¿Una cabeza? ¡Oh! ¡Es una cabeza! ¿Bajaremos hasta abajo de...? No, 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 no te voy a atacar. No, no, no te voy a atacar. No, 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 no te voy a atacar. ¡Baja! Pues será aparecer a trico, claro. ¿Puedo hacer que esto...? Ah, me he roto la pierna. Bien. ¡Eh! Ahí me he visto salir un par de frames, ¿eh? Estoy tratando de mal atrico, pero... ¡Oh, oh, oh! ¡Han activado! Han activado la mierda esa ¿Y era yo que hago? ¿Tengo que hacer algo? Me dejan coger la cabeza Por algún motivo no consigo salir de aquí Bien Es que no sé hacia dónde ir Solo se me ocurre ir hacia el suicidio Pero hay una Trampa Hay trampa, una rampa ¿Y para qué me dejas Tres minutos dando vueltas Como un gilipollas Si no tenía que hacer nada ¿Y ahora está la Trico? Lo digo Ah, coño, desde ahí Poder, vaya poder Gatito Gatito, dale Pues no me des Si no quieres, Trico Tampoco tenemos ninguna prisa Yo estoy bien aquí Tengo una cabeza ¿Pero qué hace ese animal Pinsando eso con pinchos? O igual tiene que coger Y hacer algo con eso Ah, no, que está rota la cadena Ata algo Trico Por favor Quiero salir de aquí Bueno, bueno Algo ha hecho ¿Qué? ¿Me roto el tobillo? Por algún motivo Tengo que ir para aquí Ah, claro Cuando llegue a la plataforma Se abrirá Fácil decirlo Pero Esto no es redondo Creo que este no era el plan O sí Este hombre puede caerse De 500 metros Pero dentro de la caja Se le rompe el tobillo Siempre No hay temor Y dale otra vez Pero si te has caído Tres palmos ¿Por qué te rompes? Tanto Ah, sí que puedes romperte algo Si quieres Como la cabeza Oye, oye Este giro es antinatural No, no, no Vaya mareo Eso también te lo digo Tienes que estar Para echar la puta Pues Trico Ha venido a buscarme Pero Sí, sí está por aquí Vale Ahora tengo que llegar Hasta Hasta las de ahí Claro Claro Que lado es esta Vaya trico Empújame para allá Porfa Vaya quito los de escalera Casi Tico No veo con tu cabolo Lo conseguiremos Lo conseguiremos Nos encallaremos Lo hemos conseguido Bueno, ha sido un poco trambólico También te lo digo Oye, ¿no era este el que estaba roto? ¿Estoy en el mismo sitio o no? ¿Dónde estoy? Ah, estoy en la plataforma de arriba Llega No No puedo subir el escalón Empújame Trico A ver, estoy cogiendo carrera Bien Dios ¿Y era porque estás jodido del pie? Vale Trico No sé muy bien cómo Pero vamos a bajar Tú también Por lo que veo Me estás diciendo Que tengo que poner la cabeza Coger el barril Meterlo en el ascensor Y subir Mientras me persigue esa mierda Tócate los huevos Vale, no lo voy a hacer Porque me falta uno Y no puedo completar el logro Cuando haga la guía lo haré Pero bueno Ya os lo imagináis, ¿no? Sería hacer esto Pues lo más rápido que puedas Bueno, este parece que no es muy agresivo Hace jutsus Tendría que haber tirado el barril para arriba Hostia, que la puerta está muy cerca ¡The system! ¡Ey! ¡Que lo he empujado! ¡Que digo que un tío Me quiere violar! Pero como eres tan lento Niño Tontado A veces haces cosas increíbles Y luego Puto escalón No lo puedes subir A todo esto ¿Por qué lo estoy haciendo? Bueno Para darme la satisfacción De darle el barril Y para ver si al menos consigo el logro De los 20 ¡Fuck the system! Pues ya lo tenemos Porque por aquí no sube Aunque igual por este escalón sube Pues no es tan complicado Pues no es tan complicado Nooo No lanzas jutsus Debo llevar un montón de vídeo ya, ¿no? Tócate las pelotas Que era obligatorio Yo me he sentido como un héroe Diciendo Luego porque quiero Y porque puedo Vaya hostia Nunca los pilla el vuelo Estando en esta posición A ver los cuernos Sí, se le ilumina El izquierdo Muy mono ¿Veis? Sus patitas son más bien rosaditas Y las del otro trico malvado Eran más negras Negras como su corazón Pues nada gente Lo vamos a dejar por aquí Que llevamos un montón Así que hasta el próximo vídeo